El desarrollo de más viviendas, un derecho muy sensible no solo para la vida familiar, sino para la vida en comunidad. Estamos construyendo en este predio, que es un predio municipal, 56 unidades, aquí donde supo funcionar la UGC, la vieja delegación de Palomar, que hoy empezamos a poner en valor, a jerarquizarlo, porque por un lado el desarrollo de estas 56 unidades que van a dar respuesta en materia habitacional a 56 familias, pero sin dejar de pensar también una pieza histórica como es donde funcionó la delegación, que es esta vieja casona que data de principios de siglo, que una vez terminada esta primera etapa del desarrollo de las viviendas, que serán contiguas a la casona, bueno, también tenemos pensado poner en valor, restaurar y que va a jerarquizar todo este entorno.